Música Hey, ¿qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego Random Lock Y bueno, he leveleado a los Pokémon Solo le he subido 2 o 3 niveles a Toñito y a Tote Y bueno, vamos a continuar A ver, ¡ah sí! He cambiado el sprite al protagonista del juego Para que se parezca más a Blasco No se parece nada a Blasco, ya lo sé Pero bueno, le he puesto Verdoso para que, yo que sé Lo he personalizado a mi gusto, vamos Espero que no os moleste Lo he puesto así porque, no sé, me gustaba más Vale, venga, Illumice, es el Pokémon enviado por Campi Vale, Illumice Vale, tipo bicho, vale, tipo bicho, tipo bicho Obviamente, ¿qué coño? Es una puta abeja, ¿qué bicho va a ser? Digo, ¿qué tipo va a ser? Coño, me lío A ver, mmm, Chapo de Grodo Los ataques tipo eléctrico se debilitan Lanza rocas Vale, Luz Lunar Los peces Illumice están al máximo Vale Lo cual no le ha servido de nada porque Madre mía, es muy, madre mía Cuanto le ha quitado Toñito Vale, Lanzarrocas, Dulceroban Vale, nos baja la evasión Vale, y yo creo que De un siguiente ataque ya está muerto, ¿no? Lo de antes ha sido un crítico Lanzarrocas Vale, Illumice muerto Es muy eficaz, ¿vale? Vale, a ver cuál es el siguiente Pokémon Tenemos, los tenemos a muy poco nivel, ¿eh? A los Pokémon, así que No, lo que no quiero es que maten a Toti Toñito me la subo un poco, la verdad Vale Magnitud, madre mía, que ataque Vale, a ver Sí, quiero que se sirve ya un A ver Chapo de Lodo Porque Chapo de Lodo no sirve para el siguiente gimnasio Me voy a sentar bien Pero bueno, da igual Chapo de Lodo lo olvidamos Vale Sencillamente no puedo ganar Pues obviamente, obviamente Estás con un experto, por favor Me matan los Butterfrees, tío Vale, a ver A ver qué Pokémon tienes Eh... Uh, Dodrío Madre mía, Dodrío ¿Qué tipo era Dodrío? Tipo... Vale, tipo volador Creo... No sé si adquiría tipo volador Bueno, un puto pájaro Yo creo que sí los quiere Eh... Por si acaso, lanzarrocas No creo que nos mate de un golpe Bueno, sí, somos del mismo nivel, ¿eh? Ojo Bueno, yo me la voy a jugar a lanzarrocas Ataque furia Vale, nos quita muy poco ataque Ataque furia, vale Eh, ataca ya, ataca ya Sé que no me vas a matar Bueno, pero me ha dejado mal de vida, ¿eh? Vale, vengo a lanzarrocas Madre mía, lanzarrocas De un puto crítico Madre mía, Toñito Puto amo A ver, sube de nivel Dime que sube de nivel Sube de nivel, sube de nivel Vale Quiero que Toñito sube de nivel Y Tote, sobre todo Es que Donfan me encanta como Pokémon Aunque vamos No es de mis favoritos Ahora que lo piso Eh... Mmm... Sí, quiero cambiar Está mal de vida, la verdad Vamos a cambiar a Tote Y casi gana experiencia Vale, a ver, Tote A ver qué Pokémon nos saca este chaval Vale Nerea Vale, un puto Abra Vale Eh... Azote no Azote no No, no seré modificado ahora Placaje Madre mía Pero le quitamos mucho, ¿eh? Eh, soy hacker Es que me habéis descubierto Soy hacker No, no Madre mía, Abra Debilitado Vale, Tote Vale Le hemos destrozado Manosito del verga Le he destrozado Ahora venga Eh... Vale ¿Qué Pokémon tienes, cabrón? Juega el cabrón Ah, sí De jajas Lo he dicho Pobre hombre Vale Eh... Tipo Agua Ni de coña Vamos, cambiamos a Tote Tote Vale, Tote Mordisco Mordisco nos quita bastante De un crítico Vale De un crítico nos quitaría Vale De un crítico nos mata Eh... Placaje Al menos un ataque podemos hacer Torbellino Madre mía, Torbellino Vale Vamos a cambiar a Tote Porque nos lo va a matar Y... Creo que vamos a usar a... Rafita Rafita, Rafita No se puede cambiar a Tote No se puede... Ha sido por Torbellino ¿A qué sí, hijo de puta? A ver Dime que tenemos una poción o algo Eh... Más PP Galleta Laga Vale, esto recuperaba Dulce típico de polvo de la vaca Que cura todos los problemas de estado A ver Problemas de estado No PS Bueno, no tendría ningún efecto Antiquemar No, tío No me jodas No quiero morir, joder Eh... Rizo defensa A ver Azote ahora Le quitaría bastante Chirrido Vale, chirrido La defensa nos baja Hijo de puta Nos baja la defensa, cabrón Vale, venga Mátalo Joder, no Torbellino Vamos a morir, eh Tote está muerto Venga, azote Chirrido Nos baja la defensa Hijo de puta Azote Azótalo como una perra Joder Azote Vale Podemos cambiar Porque he escuchado algo De Torbellino A lo mejor Vale, si podemos cambiar Madre mía Hemos salvado la vida De Tote Hemos salvado su puta vida Vale, Torbellino Vale, me la suda Me la suda Sabe que me la suda Vale, a ver, venga Garra, dragón Garra, dragón Mátale Madre mía En serio Se queda un PS Really, nigga Vale Es muy chica Vale Pero no nos ha matado Cuando ya somos nivel 25 Vale Ataqueala Ataqueala Está habilitado Vale Me he puesto nervioso, eh Creía que iba a morir Tote Vale Vale Vamos a continuar A ver que Pokémon pongo primero Vamos a poner a Rafita Confío en Rafita Vale, venga Solo nos quedan estos dos Si no me equivoco Yo, pues vale Jugaré A tomarme la polla Vale A ver No entiendo ese comentario Que ha dicho el personaje No, ya Lo intentaré Jugaré ¿Qué ha dicho? Vale, un Selby Eso es lo importante No hable de otra cosa Blasco A ver Ah, sí, también he cambiado esto a verde Ay, qué, qué, qué Yo sé, un pícaro Quiero personalizarlo Al estilo de mi canal Vale Psicorrayo Campana cura ¿Pero por qué usas campana cura, Selby? Que no te va a servir de nada Vale, venga Psicorrayo Mátalo Vale, no le hacen una mierda Vamos Vamos Le metemos un tórsico Un tórsico, he dicho Madre mía, tóxico Placaje Venga, un placaje Recuperación Madre mía Selby Te ha servido de mucho En la recuperación No sabes usar esos ataques Vale, recuperación Vale, sí, los hago usar Los hago usar Bueno Ojo, no quiera Me los agrado Confusión ¿Seis tipo psíquico, joder? ¿Seis tipo psíquico? Pues crítico, eh Le ha quitado Vamos Seré tipo psíquico Pero vamos Placaje Vale, confusión No me jodas, tío ¿Atro crítico? Vale, no Placaje Muere ya, Selby Vale Selby delitado Hostia Selby Pokémon singular Me acabo de acordar Que tengo que ir a por el Darkrai El evento del puto Darkrai A ver Algunos sabrán de lo que estoy hablando Por el 20 aniversario Vale, de Asemo Cambio de Asemo ¿Qué por qué? Si de Asemo tiene mucho nivel Ni idea Eh, mordisco Venga Mátalo Joder Le ha quitado, eh Venga, voy a cambiar a... No, no puedo cambiar ni a Totten Ni a Totten Venga, Paco de Extel No me deja escapar Tampoco Vale, este es como el puto... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo que Pokémon no nos dejaba escapar antes Venga, ataque a la veo Vamos Quiero ir al puto SSN Paco de Extel Vale, venga Vale, último Pokémon Iglipath Vale, venga Iglipath Voy a usar Bostezo No, Bostezo Vale A ver qué usa contra nosotros Este Pokémon tiene encanto y esa mierda, ¿no? A ver, venga Eh... Hidropulso Hidropulso Venga, confúndele Venga, confúndele Madre mía de un puto golpe ¿Qué ha sido crítico? No, no, ni crítico ni polla Madre mía Paco de Extel Gran youtuber, mejor Pokémon ¿Otro? ¿En serio? ¿Otro, tío? ¿Qué? ¿Quieres hablar conmigo? Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Te reviento, eh Te reviento Quiero hablar contigo ¿Qué pasa conmigo? Vale, venga Paco de Extel No, tío Rafita Eh... Tóxico, venga ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Le ha pegado cuatro patadas Bueno, no, no Le ha pegado dos patadas En la nuca Le ha pegado dos patadas En los cojones He hecho ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam, nega! Madre mía Nos lo revienta Nos lo revienta Vamos a cambiar a Paco de Extel Ya Buah, chaval Vale, foco de energía Vale, preparado para luchar Y unas pollas Le voy a matar de un golpe Hidro, pulso Vale, gruñe hidro Baja el ataque Ya, da igual Estás muerto Así que ni lo sabes Madre mía Blasike Nos ha metido Hostias que gratuitas En toda la boca Mi pobre 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 Me estoy tramando, tío Estoy tramando del nervio Es que, tío He visto la muerte De ese Porygon He visto la muerte De ese puto Porygon Vale Eh... No quiero cambiar La verdad No quiero cambiar Vale Alakazam Vale, pues eso Kinético Vale, nos baja la evasión Precisión Es precisión Joder, me he equivocado Me da coraje Vale, venga Llevo tiempo sin... ¡Ah! No alcanzo Quería coger las cartas Pokémon Vale, llevo tiempo sin hacer aperturas Seguramente pediría a mi contacto Que me dé cartitas A ver si me toca alguna buena Yo creo que es que De lo mal que fue La anterior apertura Normal que Que ya no tenga ganas de apertura Porque, madre mía Cinco sobre Y de esas cinco sobre Ninguna buena Bueno, ninguna Algunas molaban Pero, joder Madre mía En serio En lo de las cartas Tengo mucha mala suerte Vale Hidropulso Hidropulso Vale, está dormido Hidropulso Vale Presta atención al juego Blasco, no cuente su historia Vale, crítico De puta madre Vale, venga Para poder ser ganado Mucha experiencia Vale, venga Vamos a la SSN, chicos Vale, si da carmín Vale, vamos a hacer otro Pokémon Me encanta esa puta música Vale, venga Cúrame, no sé Enfermera Joy No hay gente Hay de ti en internet Enfermera Joy Hay demasiado, joder Venga, corre No le cuentes eso a tus fans Coño Este es el SSN Vale Aquí Hablando de eso No sé por qué Todas las personas que conozco Que no les gusta Pokémon Bueno, chicos En esta parte del vídeo El audio se me corta Así que, bueno Estaremos aquí unos segundos Esperando a que el audio vuelva Tranquilos Volverá Coño, que el audio vuelva ya Aunque, claro Más que nada La culpa de eso es del anime Porque el anime Es para niños pequeños Pero es que está enfocado Para un público Niños pequeños, joder Pero los juegos no Bueno, los juegos son Para todas las putas edades Es como si un viejo de 60 años Quiere jugar A ver Pupitar Psicorrag Vale, le quita y lo confundimos Madre mía Rafita, puto Vamos Rafita YouTube Hace mi llamado Mi amigo Carlos Con el que grabo Battlefront Que dentro de nada A ver si vuelvo a subir Con el de Battlefront Battlefront A ver Vale Vale Nivel 26 Vale, sí, quiero cambiar Vale, quiero cambiar a Tote Tote, sube el nivel Cabrón Quiero un Donphan Ya, joder Vale Full Red Full Red Vale Placaje Ataque rápido Vale, nos quita un poquillo Nosotros le quitamos menos Así que Vale, gruñido Venga, gruñido Estamos con esa No, por gruñido Riso de defensa Voy a chetarme Y... Placaje Me la estoy jugando Me la estoy jugando Porque estoy muy mal de vida Vale, venga De otro no nos mata Ni de coña Vale, riso de defensa Hijo de puta También tiene al ataque, cabrón Puta ardilla de mierda Es una ardilla, ¿no? O es un zorro No sé lo que co... No sé qué coño es Zorro Me he imaginado Un puto Fenneki No sé por qué Vale Bueno, no sé por qué Un puto zorro No, no, no No, no No, Johnny No, Johnny Johnny No, no, no los mate Azote Azótalo como una perra Vale, de otro no nos mata Vamos a cambiar Obviamente Porque es que no lo mata No, no, no Lo destroza A ver, venga Doñito Saco esto más que nada Para que suban de nivel Porque es... Joder Comparado con los otros Vale, magnitud Alá por culo Alá Alá Pum Joder, no lo ha matado Me estaba motivando yo ya Placaje Madre mía En serio Placaje Mátalo ya de una puta vez Rizodefensa Muere ya, coño En serio En serio Furret No me jodas Ven, lo voy a pasar rápido Magnitud Voy a gastar toda la puta magnitud Ya está Madre mía Con el Furret Madre mía Casi no Nos ha metido en un problema El Furret Más que nada Porque ya no podemos Levelear al otro En serio Lo tenemos mal de vida Así que Vale, venga Vale, a ver Que toca ahora Vale Yo quiero luchar En todas las putas habitaciones Aquí Usted Tienes una cara de agotamiento ¿Quieres descansar un ratito? Uy, una chica Nos ha pedido que descansemos con ella Y solo hay una cama Yo no quiero decir No Ah, venga Vamos por acá Vale, venga Blasco Aquí Vale, este lucha Vale, sí, sí Lucha, lo sabía No es como de acuerdo Vale, es que este El SSN Nunca me gustó mucho En este juego No sé por qué No me da por la experiencia De salir de un barco La verdad Uy, un Blastoise Madre mía Blastoise No Blastoise Madre mía Vale, venga Usa psico rayo Rafita Rafita YouTube No te la juegues Esto la agua Psico rayo Vamos a cambiar a A Toñito ni de coña A Toñito ni de coña Que nos lo revientan A ver Paco de este No Dasemo Tote Tote, tote Que verdad No me acordaba Que no lo habíamos recuperado Vale Mordisco Hijo de puta, eh A ver De un mordisco lo mata Esto Eh No sé Es que no sé Cuando el PSN lo ha quitado Vale No, no, no No lo mata A menos que tenga otro ataque Me la juego Puede morir Tote, eh Puede morir Tote Placaje Esto la agua Otra vez en rojo En serio, Tote Madre mía Que nos lo mata, eh Que nos lo mata A ver, venga Paco de este Toñito No Toñito ni de coña Dasemo, venga Dasemo Dasemo eres un puto dragón Venga, agarra, dragón A tomar por culo Vale, venga Garra, dragón Agarra por culo Venga Vale, debilitado Vale, Tote subió a nivel 10 Bueno De algo ha servido Que lo dejamos en rojo Armaldo Joder, vaya nombre de mierda, eh A ver Tote Toñito, Toñito No sé que Pokémon era Pero bueno A lo mejor es tipo agua Como sea tipo agua Le he cagado bastante, eh Gulping, Gulping Me cago en Gulping Vale, no Gulping no era tipo agua Madre mía Lo he confundido con otro Pokémon Magnitud Venga, magnitud 10 Magnitud 10 Bostezo, hijo de puta, eh De puta Por favor, matalo de un golpe Siete Bueno, siete Podría haber sido ocho Sí Pero bueno De un golpe Madre mía Madre mía Toñito, te aplaudo Vale, venga Vale Armando O armado No sé cómo coño se llama Vale, venga Vamos a recuperarnos Quiero recuperar a Tote Con la mujer esta Aquí Cúranos Vamos a dormir un ratito Vale, venga Aquí Vamos a recuperar a nuestro señor Tote Tote, Tote Tote, Tote Es un chaval que siempre ha Bueno, no sé si se llama Tote Pero bueno Siempre ha seguido mi serie de Pokémon, eh Puto amo si me estás viendo A ver, usted nos dice algo Bonjour Vale, este Este, este Con este ya hemos hablado Con este ya hemos luchado No, no hemos luchado Una niña Usted Camarena Me gustaría tomar un trozo de tarta de cereza He leído cerveza Ahí me queda en plan de Niña Niña, ¿qué haces? Joder A ver, venga ¡Uh! Pokémon Pokémon No, no voy a imitar al puto Pokémon Tú, niña Niña Soy un violador, niña Soy un puto violador, niña A ver, venga ¿Qué nos dice? Siempre viejo con Gigglypuff Vale Los cruceros son tan elegantes Y acogedores Muy bien Aquí no, aquí no debería haber un puto Un tío que luche Vale, en ese hay un tío que lucha Clarísimo Tote, tote Te he atrapado Pokémon por todo el mundo Joder Vale, venga No saques a Porygon Ah, no, vale Bien, bien Cambí a Tote Vale Wisin Tipo Veneno Uy, 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 uy Wisin Este no la puede liar, ¿eh? Eh, placaje Es que, pues que tenemos un ataque de mierda, ¿eh? Placaje Es que yo siempre miro en plan Ah, y otro que no sea placaje No, pero a sarte no No sería efectivo Vale, esto es lo que yo tenía Que nos lo venerara Hijo de puta Menos mal que tenemos a la tía esa Del otro crucero al lado Que si no La que nos lo cura Placaje Al menos para que gane experiencia Vale Me la estoy jugando, ¿eh? Polución Madre mía Vale Podemos ir cambiando No me la quiero jugar Que en la tercera generación El veneno afecta Algo que no vi en mi dual lock A ver Eh Paco de este Venga, voy a sacar a Toñito Me la juego Autodestrucción Madre Madre mía Nos la ha liado, ¿eh? Cabrón Madre mía Y ha sobrevivido, ¿eh? Toñito A todo esto Toñito aprendía a tu destrucción, ¿eh? No me acuerdo si era No, no Creo que era cuando evolucionaba, ¿eh? Nivel 19 Eh ¿Qué Pokémon iba a sacar, joder? Vale A este ni de coña Vale, vamos a ir con Toñito No, con Toñito no, tío Con Toñito no Oh Qué kawaii Tokipi Vale, venga Magnitud 6, tío Magnitud 6 Usa magnitud 8 Magnitud 9 Puto terremoto de tercer grado, coño A ver, venga Magnitud 10 Madre mía Me hizo caso, joder Me hizo caso Madre mía, debilitado Toñito puto amo Está al mismo nivel que Paco de este, si no me equivoco O Paco de este está al nivel 20 Da igual Vale, venga A ver qué nos toca MTT Onda World, tío No tengo a Pikachu Vale Es que como estoy jugando Uy, 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 que no me acordaba No, que están venerados Me gusta un mononado Que están venerados A ver Me gustan los Pokémon y a ti No, no me gustan Solo tengo un canal de YouTube Para subir Pokémon Y estoy jugando este juego Porque no me gustan Obviamente sí Joder, más de las preguntas Vamos a cambiar Coñito Coñito No me la voy a jugar Paco de este Paco de este Es que como cambia a los otros A los otros no necesitan Que los levele A ver Ilumice Confusión Luz lunar Vale, luz lunar No te sirve para nada Otra vez Otro ilumice Antes nos encontramos con otro Confusión Hijo de puta Hidropulso Venga, a ver si se confunde Chaval Vale, bueno Le ha quitado más que confusión La verdad Ataque rápido Y ya está debilitado Madre mía Vale, quiero irme ya de aquí Quiero irme ya de aquí Mi Pokémon peligra No me quiero equivocar No Me he equivocado Vale No lo curas tú No, no lo curabas tú Vaya, quiero ser una cara de agotamiento Quiero descansar un poquito Madre mía Pícara Vale, venga Tenemos a todos de recuperado Vale, ese lo hemos visitado Vale, sí Pero esta lucha Tú nos das algo Viajamos en crucero por todo el mundo Por todo el mundo Aquí Vale, venga El último Usted Dime que nos da un objeto o algo Soy agente de policía Sí, siguiendo la pista del Team Rocket Vale Adiós Hola Adiós A ver, ¿qué hay aquí? Vale, aquí también luchaban Ah, a este sitio le encantaría a Mota Vale, venga Rocío Bondad Uy, Rocío Bondad Eso me suena ¿Para qué coño sirvió el Rocío Bondad? Al llevarlo Suben el ataque especial Y la defensa especial De Latios y Latins Vale, Latios y Latins Me da mi que no, eh Vale Hola, Peque Estamos ocupados Fuera de Peque Tu puta madre Tengo 14 años A ver Vale, nadie lucha Nadie lucha Absolutamente nadie Vale, no quiero subir arriba todavía Quiero ir por aquí Mira, escuchad el barco Escuchad el barco Madre mía, les desean Vale, venga Papelera Toma, hechizo ¿Para qué coño sirve un puto hechizo? Eh, hechizo Al llevarlo Aumenta la energía oscura Y se fortalece La energía oscura ¿Qué coño es la energía oscura? Y se fortalece los ataques de tipo fantasma De puta madre Ojalá que nos toque algún fantasma, tío Aunque parece que ya estáis vosotros Vale, no, venga Vale, antes que nada Cojo el objeto Aquí No se coge Aquí Aquí No he visto que objeto era Tienes tanta fuerza que puede Que sí, coño Machamp A ver A ver que objetos nos han tocado Eh, carta madera Carta madera, tío Vaya puta mierda, tío En el capítulo 10 Quito el objeto random Vale, venga Que sí, coño Quiero luchar A ver que Pokémon tienes ¿Otro Furret, tío? ¿Por qué tengo tantos Pokémon repetidos? Vale Rizzo Defensa Vale, los dos usamos Rizzo Defensa No, pues yo puedo más Rizzo Defensa Otra Rizzo Defensa Madre mía Nos ha quitado la vía Nos ha quitado la vía Hablado a los andaluzes Nos ha quitado la vía La vida, coño A ver Placaje Hijo de puta Se sube la defensa, eh Nos revienta, eh Nos revienta No sé si ha sido un crítico o algo así Pero bueno Ataque rápido Nos revienta Vale, no, no, no Nos revienta A ver Rizzo Defensa Vale, la defensa de Tote subió Rizzo Defensa Vale, Rizzo Defensa Rizzo Defensa Rizzo Defensa Rizzo Defensa Voy a morir Voy a morir Voy a morir Placaje No Madre mía Menos mal Menos mal Me la estoy jugando mucho Me la estoy jugando mucho Me la estoy jugando demasiado En este capítulo, eh A ver No, no No quiero ir a la mochila de objetos Pokémon A ver Esto Toñito Para que suba a nivel 20 Yo que sé Quiero que evolucione No sé por qué Venga, magnitud Magnitud 10 5, tío Ya no me hace caso, eh Ya no me hace caso Ya me odio, tío A ver Venga Magnitud, tío Magnitud Magnitud 6, vale Qué poco le quita, eh, cabrón Cabrón, le quitan muy poco A ver, venga Furret, muerte ya Muerte Muerte, Furret, tío Quiero matarte con los Pokémon A poco nivel, coño No quiero matarte con el puto Por y con el otro A ver, venga Muátalo Muátalo, joder Vale, lo ha violado Vale 210 puntos de experiencia ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, joder Quiero cambiar a Paco Dexter Vale, venga En serio Wow, fete otra vez ¿Por qué no tocan tantos Pokémon repetidos, tío? A ver, venga Hidropulso Vale, le quitamos bastante Venga, confúndete, cabrón Confúndete Vamos Mantra espejo No 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 Joder, tío En serio, Paco Dexter Yo quería grabar contigo Yo quería grabar contigo Yo quería grabar contigo, joder Quería grabar contigo, cabrón Pikachu, ¿por qué, tío? ¿por qué? Joder Porque ha muerto Manto Espejo, en serio En serio tenía Manto Espejo, tío Solo era un pobre Paco Dexter Ya van dos, tío Ya van dos evoluciones, tío Ya van el puto El puto Slowpoke Y el otro, tío No me acuerdo del nombre El Brockman también, tío Pikachu, yo no me lo explico Flipo Vale Te voy a reventar la puta cabeza Te hacemos Garra Dragón Toma el puro Ya Me subo un nivel encima No me lo creo, tío Que si quiero cambiar No, no, no quiero cambiar, tío Me cago en la puta Mordisco Oh, Canto Se durmió, se durmió Canto, la región Jaja, X de LOL Chiste otra vez El puto chiste de Canto De Canto, madre mía El del puto análisis Los que lo hayan visto entero Lo sabrán No, no Del catty que eres tipo psíquico ¿Qué coño eres, tío? Placaje Placaje Métalo Mátalo, joder Mátalo Mátalo Tío, no quería que muriera Tío, no quería que muriera Bueno, chicos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy En el capítulo siguiente Ya terminaremos el SSN Y seguramente Vayamos al próximo gimnasio Así que, bueno Espero que os haya gustado Así que, bueno Hasta la próxima Adiós